Música 200 estudiantes y profesores de instituciones educativas de Pasto se convocaron en el primer encuentro de personeros, controlores y presidentes de consejos estudiantiles 2019 liderado por la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Educación. Y ese proceso articulado a nivel interno de la institución y en relación con las dinámicas que se dan en la externalidad de las mismas instituciones tiene dos grandes beneficios. El primero es que un proceso de continuidad como el que se ha dado genera formación de talento humano, genera liderazgo, genera semilla, construye esperanza, nuevos pensamientos, nuevas concepciones, la nueva ciudadanía dentro del proceso inclusor y de pensamiento alternativo que guía una propuesta del municipio que se llama Piensa. Pretendemos precisamente entregarle a la sociedad pastense unos jóvenes formados desde lo integral pero con una visión de un liderazgo ético y social que permita renovar la dirigencia, que permita renovar los cuadros directivos que hay en los corregimientos, en las veredas, en los barrios, en las comunas y que la escuela se democratice y sea más participativa. Los jóvenes que se convocaron en este encuentro tuvieron la oportunidad de participar de los talleres pedagógicos donde se recalcó la iniciativa de formar desde el interior de la escuela líderes éticos que contribuyen a la democratización de la vida escolar. Estos espacios hacen que uno aprenda para poder transmitir, porque el conocimiento no tiene que limitarse a un espacio, a un aula, sino que tiene que ser transmitido, tiene que llevarse a los espacios, en este caso que son nuestros estudiantes, que por los cuales si nosotros, ellos nos eligieron como sus líderes, está nuestra obligación, nuestro compromiso y nuestro corazón tiene que ser para transmitirles a ellos todo eso que estamos aprendiendo, que es para beneficio mismo de toda una institución o de una comunidad. Es algo muy útil y muy productivo, ya que la formación de líderes y ese tipo de cosas ayuda a fomentarnos a nosotros, a tratar de cambiar. Y sería bueno que eso no se lo sea a nosotros, sino que se podría abrir espacios para dárselo a todas las personas, ya que todas las personas necesitamos como tal tener algo de liderazgo y tenemos que ser líderes todos. Esta actividad, enmarcada en el Plan de Desarrollo Paz do Educado Constructor de Paz y establecido como mandato popular, tuvo como objetivo continuar con el trabajo realizado por el Gobierno Municipal, en cabeza del alcalde Pedro Vicente Obando, para formar líderes estudiantiles a través del proyecto Escuela de Liderazgo. Ya perfectamente tenemos la gran alegría, el gran beneplácito de decirle a todo el sistema educativo, pero también a toda la ciudadanía, que poco a poco hemos ido avanzando en el cumplimiento de metas y esta meta prácticamente ya tiene un gran alcance, porque el año 2017 hicimos tres encuentros de personeros y consejos estudiantiles, el año pasado, el año 2018, se hicieron cuatro encuentros y para el año 2019 están planificados cuatro encuentros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!